¿Qué es la inflación? Que no pongamos toda la verdad sobre la mesa y hagamos algo en serio, vamos a vivir de salto en salto. Pero digo, no es muy obvio, yo siempre te pregunto, Varadel te hizo sesenta y pico de paros. Sesenta y dos. Sesenta y dos paros. Sesenta y dos, te habrá memoria más increíble. Sesenta y dos paros te hizo vos, gobernadora de la provincia de Buenos Aires. Sí, vale decir también que dentro de esos sesenta y dos hubo paros en solidaridad con Corrientes, paros en solidaridad con un paro nacional de la CGT, paros porque tardamos dos horas en depositar los sueldos. No, tuvimos, tuvimos, pero el problema no es que me hicieran paros a mí, el problema es que ese día los chicos no tenían clase. A los pibes, claro. A mí no me hacen un paro, no le hacen un paro al gobierno de Vidal o de Macri, le hacían un paro a cinco millones de pibes que ese día no iban a la escuela. Pero mi punto es, ¿hay más inflación o menos que en ese momento? Más. Más. ¿Más pobreza o menos que en ese momento? Más. ¿El dólar está más alto o más bajo que en ese momento? Bueno, ¿por qué a vos te hizo sesenta y dos paros y ahora cero? Porque no hay ninguno. Porque es un sindicalismo militante. ¿Por qué? Porque como es un sindicalismo militante, calla cuando gobierna su partido y pelea cuando gobiernan los demás. Y trata de desestabilizar. Esa es la verdad, esa es la verdad, pero ya todos los argentinos la sabemos. Y la fuerza de la mayoría de los argentinos que ya lo sabe, va a ser que a partir del 10 de diciembre, por más que tiren piedras, por más que amenacen, por más que hagan paro, los argentinos ya los conocen. Y van a estar ahí defendiendo el cambio. ¿Vos das por hecho que van a gobernar ustedes? Yo doy por hecho que la mayor parte de los argentinos quiere cambiar. Lo doy por hecho. Yo creo que nadie vota el 120% de inflación, el 40% de pobreza. Nadie vota la fiesta de olivos, nadie vota la vacunación VIP, nadie vota estos tres años y medio de gobierno, nadie los vota.